Ay, Santunca, Santunca, mamá, oh Dios, Santunca no serás ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Santunca, Santunca, mamá, oh Dios, Santunca no serás ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Santunca, mamá de mi corazón. Ay, Santunca, mamá de mi corazón. Ay, Santunca, mamá, oh Dios, Santunca, mamá de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!